Viernes Santo y regresamos al Mercado de Marisco 5 de Mayo en el Centro Histórico de Puebla, en la 16, que volvió a estar abarrotado, quizás no tanto como ayer, pero de todas formas, usted puede ver en pantalla el tumulto, el ir y venir de personas. En esta ocasión, a diferencia de ayer, el Ayuntamiento de Puebla colocó módulos para proporcionar gel antibacterial a los compradores personal de vía pública, a través de perifoneo, invitó a la gente a que, terminando sus compras, regresara inmediatamente a su casa. A toda persona que ya haya hecho sus compras, se les invita a regresar a sus hogares. La responsabilidad es de todos. De antemano, muchas gracias. El caso es no bajar la guardia, mantenerse en casa, quédese en casa. Es una forma eficiente de reforzar estas medidas de prevención. De acuerdo con el sistema de salud, quedarse en casa puede ser la forma de evitar el contagio, la transmisión más efectiva.